Para todos los enamorados Más romántico que nunca ¡Vamos fuera! Otra vez Me enamoré Después del prometido no verme a enamorar Puedo hacerlo con cuidado No rígame demasiado Para después no llorar Aprendí bien la lección Que un amor que se ha querido No es fácil olvidar Una vez que se ha querido Una vez que es suficiente Que se vaya para siempre Si regresa, ¿qué más da? Y ahora que Otra vez me enamoré Voy a hacerlo con cuidado No rígame demasiado Para después no llorar Y ahora que Otra vez me enamoré Voy a hacerlo con cuidado No rígame demasiado Para después no llorar ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Los mancheros amigos! ¡Apura amor compita! ¡Baila, baila, 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 Voy a hacerlo con cuidado, no le cambie demasiado, para después no llorar Aprendí bien la lección, que un amor que se ha querido, no es fácil de olvidar Una vez que se ha querido, una vez que es suficiente, que se vaya para siempre Si regresa que más da, y ahora que, otra vez me enamoré Voy a hacerlo con cuidado, no le cambie demasiado, para después no llorar Y ahora que, otra vez me enamoré Voy a hacerlo con cuidado, no le cambie demasiado, para después no llorar Porque ya no vamos juntos, Héctor, Treza, Leandro, Eduardo Juntos somos, los cancheros amigos Acerva Sobre de Reconfort ¡Eso! ¡Así, así, 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 así va! ¡Hey! Gracias.